¿Qué tal la suerte? Si la mente no es estable, no puede mantenerse en pie. Lo estoy planeando, entonces todo lo que te pertenece cayó en mis manos. Cuando se trata del mal, simplemente no soy mejor que Chien Sian. No quiero que tu hija viva en paz. Ah bien, alguien grabó este vídeo, ¿quieres verlo? Míralo, ja, 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 a mamá, te quiero. Ja, 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 Tan Lan. Será retribución, entonces no pudiste soportarlo, tengo mucho más. También use agua hirviendo, use un martillo, use estas pinzas de hierro. Todo está ahí. Tuan también dijo, esperar a que ella sea atormentada es suficiente. Luego le arrancará los ojos y le cortará la lengua. Que ella quede discapacitada por el resto de su vida. Tan Lan, Chien Tuan. Tendrás que bajar a 18 niveles del infierno. Si quieres ir al infierno, tú y ese niño tenéis que ir juntos. Ah, Tuan me ha tocado estos días. Estamos listos para casarnos. Usa la sangre de tu hija para celebrar por nosotros. Para nosotros habrá días rosas. Debo ir. Van Tic. Van sí, ¿cómo estás? Un sin. Fui a trabajar hace unos días. ¿Qué pasó? El dueño y su esposa me dijeron que encerrara a la señorita Van en la prisión. Van sí, lo siento. Si sé que tendrás que soportar este dolor, incluso si Chien T quiebra, no te dejaré. Van Tic, Van Tic. Junsi, no puedes morir. Maestro, la señorita Van todavía respira. Rápido, lleva a ella a urgencias y lava sus intestinos. Los órganos internos de ella deben haber sido infectados por un resfriado. Así es, ve a urgencias. Van Tic, haz tu mejor esfuerzo. Te aconsejo que te quedes aquí, no digas nada. Tu garganta está herida. Por un momento, no se pudo evitar. ¿Dónde está mi hija? Tu hija está en el orfanato. Si no me escuchas, la atormentaré. Guerra Sean, realmente eres un idiota. Deberías no tener hijos. ¿Quieres morir? Tu hija está bien. Sí, siempre y cuando aceptes ser tu amante. ¿Tratarás bien a la clac? Así es. Bien entonces. Lo sentimos, el bebé no puede nacer. ¿Qué quieres decir? ¿Estás embarazada? Te lo ruego, no dé a luz al bebé. No lo quiero, es tan miserable como la clac. ¿Eso no tienes derecho a decidir? Este bebé, tengo que conservarlo. Será mejor que no hagas nada o no me importará matar a tu hija. Guerra Sean. Eres incluso más aterrador que el diablo. También es porque me obligaste. Tienes que dar a luz a este bebé por mí. Más tarde perdonaré a tu hija. Trae al médico aquí. Señora desaparecida, no es bueno. Banshee está embarazada. ¿Qué? ¿Por qué ella tiene tanta suerte? Decir embarazada es pegajoso. ¿Estás bien? ¿Por qué debería admirarla? ¿Estoy embarazada también? Así es, elegir una fecha no es lo mismo que ganar una cita. Dime que estoy embarazada esta noche. Hija mía, es una rama de hojas de oro y jade. En cuanto al hijo de ella, solo un hijastro. Sí, invitaré al doctor Buona que venga a verlo y luego le diré que está embarazada. Largarse. ¿Qué pasa, maestro? La señorita Van tiene cinco semanas de embarazo. Recientemente, el ejercicio vigoroso afecta al feto. Hagas lo que hagas, debes prestar atención. Si no lo hace, no podrá quedarse con el bebé. A partir de hoy, verifique si hay ella una vez al día. Hasta que nazca un bebé favorable. Sí, cuando nazca este bebé, ¿habrá alguna recompensa? Por ejemplo, déjame ir. Libérame de esa prisión. Excepto esto, todo está bien. Maestro, la señorita Tang está embarazada. ¿Lan Lan embarazada? ¿Noticias estándar todavía? ¿Lan Lan embarazada? ¿Noticias estándar todavía? Sí, el doctor Wang ya lo ha comprobado. Lady Chien tiene buenas noticias. Recompenso a las personas que trabajan en la familia Chien. Uno dinero de la suerte por cada persona. Sí, Lan Lan está embarazada. Si no tienes nada que hacer, no te presentes delante de ella. Me temo que afectas el estado de ánimo de ella. Chien, si Lady Chien ya está embarazada. ¿Puedes perdonarme entonces? Dame la pastilla que debo tomar para deshacerme de este bebé. Puedo seguir siendo tu amante. No sueñas. Cuida bien de este bebé por nacer. Si no, no me importa matarte. Lan Lan, ¿cómo estás? ¿Por qué tu cara está tan blanca? Tuan, lo siento. Esa noche olvidé tomar mi medicamento y quedé embarazada. Sé que será incómodo para ti estar atrapado entre Banshee y yo. Si no quieres este bebé. Voy a abortar.